Corte informativo de Grupo Mármol Informa Es lunes 4 de diciembre de 2017, le presento un resumen de las noticias más importantes hasta el momento en Grupo Mármol Informa. Debido a las bajas temperaturas, la Secretaría de Educación en el Estado informó que a partir de este lunes 4 de diciembre, el horario de entrada a clases se recorre media hora después de la entrada normal, mismo que sólo aplica el turno matutino en las escuelas de niveles de educación básica y media superior. Ante la respuesta ciudadana a los descuentos en el pago de su predial y multas municipales, el Ayuntamiento de Morelia a través de su tesorería brindará estos beneficios durante todo el mes de diciembre. Cabe recordar que se da el 50% de descuento en multas y 40% en recargos en todos los impuestos municipales. Este domingo el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, asistió al ejido del Rosario para entregar dos obras públicas que permitan mejorar la calidad de servicio turístico que se brinda en el lugar, un tramo carretero de 3 kilómetros y la instalación de un corredor artesanal gastronómico. Todo esto en el marco del arribo de la Mariposa Monarca a los santuarios michoacanos. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo seguir pendiente de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y a las 2 de la tarde lo espero en radio en Top 91.5 FM con más noticias.